Buenas noches Bolivia, bienvenidos señoras y señores, familia boliviana, esto es La Línea Divisoria. Bueno, hoy estamos con mucho público, muchísimas gracias por venir a todo el público, un aplauso para ustedes por favor, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos, lleno nuestro boliche y por supuesto para alentar a los dos participantes que esta noche van a luchar para ganar. Escuche bien, ¡50.000 bolivianos! 50.000 bolivianos que por supuesto nos permitimos jugar gracias a la regulación y fiscalización de la AJ, la Autoridad de Juegos que nos permite conforme a ley regalar noche a noche, y es que nuestros participantes están iluminados, 50.000 bolivianos. Nuestros participantes, ¿qué tendrán que hacer? Son dos, son socios y rivales al mismo tiempo, deberán superar 10 rondas y en cada una de las rondas decidir si van por el juego o la pregunta. Si lo hacen bien, escalan en nuestra pirámide de efectivo, si lo hacen mal pierden el turno, pierden el premio más grande de la pirámide y además el control del juego. La gran pregunta, la más importante es, ¿cuál será el participante con el control del juego en la ronda número 10? ¿Quién tendrá la chance de llevarse la plata en efectivo? Conozcamos a nuestros participantes, señoras y señores, él es estudiante de marketing y publicidad, le gusta el boxeo, ella es modelo y estilista profesional, le encanta jugar golf. ¡Aplausos para Alejandro Barba y Helga Frey! Helga, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Helga? ¿Todo bien? Muy contenta de estar acá. Alejandro, bienvenido. Bueno, vamos a charlar primero con Helga. Quiero, Helga, que nos guste primero. Helga, modelo, estilista y ahora jugadora de golf. No, de pasatiempo, de pasatiempo, sí. ¿Y desde hace cuándo estás partidando golf? Ah, no, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero no es una de mis actividades que hago todos los días. Corriendo, perfecto. Claro, sería lindo, pues no estar todo el día a gober. No, qué belleza. No, no da. Helga, has hecho de tu nombre una marca, ¿sí? Sí, sí. Tienes una cadena de... De cadena de peluquerías hace 14 años. Hace 14 años. Un aplauso, por favor, para Helga. Hace 14 años que deja pintuísimas a todas las mujeres. Bueno, no sos de estar sentada mucho tiempo. Se me hace que sos de estar aquí, para allá, siendo... Siempre estás moviéndote, ¿no? Totalmente, no me gusta estar sentada. Bueno, hoy te voy a tener que invitar a hacer lo que no te gusta, entonces. Porque el sorteo lo ganó Alejandro. Va a comenzar a jugar él. Gracias, Helga. Se va a sentar y a esperar su turno. Alejandro Barba va a jugar por 50.000 bolivianos. ¡Gracias! Comenzamos con Alejandro, entonces. La pregunta es sobre actrices principales y telenovelas. ¿Novelero o no? No, no, una novela no. ¿De verdad? ¿No viste Marimar, por ejemplo? Ah, sí. Ah, entonces, ¿por qué está así? Claro. Una novela vieja. Ahora ya le pregunto sobre otra. Claro, ¿la viste el pantanal? Ella fue también. No, no, no. ¿La viste Betty la Fea? Sí, pero no sé quién es. ¿No? ¿La has visto toda? No te hagas. Bueno, sobre novelas y sus actrices. El juego se llama El Príncipe Azul. Míralo. El Príncipe Azul. En este divertido juego, nuestro participante debe llenar un recipiente con líquido de color azul. Para esto, debe utilizar una bombilla succionando y trasladando el líquido con la boca. Para vencer esta prueba, dispones de 90 segundos. Muy bien, Alejandro. Vamos a ver si sos novelero o sos Príncipe Azul. ¿De qué lado de la línea vas a estar? ¿Qué dice el público? Novela, dicen por ahí. Alejandro, pregunta o juego, ¿qué hacemos? Juego. Se va para el juego El Príncipe Azul. Adelante entonces, Alejandro. Alejandro Barba. Alejandro, ¿algo de Andrés Barba? No. ¿Algo de Nando Barba? Tampoco. No cantás ni en la ducha entonces. Ninguno, perfecto. Bueno, Alejandro, vas a tener 90 segundos para llenar la botellita que está al otro lado donde vos te encontrás. Y lo que tenés que hacer es agarrar la bombilla, ponerla en la boquita y después, a partir de ese momento, ya no utilizás la botella. ¿Ok? Solamente para, la agarro para... Para el principio. ¿Sí? 90 segundos. ¿Comenzamos? ¡Tiempo! Vamos, Alejandro, y vamos al público. Este aplauso para él. Vamos, El Príncipe Azul. Perfecto, vas bien. Te quedan todavía 80 segundos. Metele, vamos, Alejandro. Usá la mano, dale, sacana, sacana, claro, 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 metele. Pero, Alejandro, sos chambonísimo. Apurate. Estás perdiendo mucho tiempo. 65 segundos te quedan. Vamos, Alejandro. Es por 50.000 bolivianos, mi hermano. Vamos, vamos, vamos. Alejandro, tenés que meter primero la bombilla y después saltar el líquido. Estás pringando todo el boliche. Te quedan 48 segundos. Vamos, Alejandro, que se puede. Te quedan 38. Vamos, que se puede. Tenés que acelerar. Vamos, Alejandro. Quedan 30. Te quedan 22. Espera, mi amigo, que conmigo, ¿viste? Quedan 15, Alejandro. Tenés que acelerar. Dale, dale, dale. ¡Vale! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos para el Príncipe Azul! Vení Alejandro por aquí, por favor. Ha vencido la primera ronda. El primer nivel de premio en efectivo ya es para Alejandro Barba. Pero estás con la boca azul, bien. Sale, no te preocupes. No te preocupes. Igual la señora de limpieza, aunque salga y todo está renegando porque le hiciste fleco el boliche. Normalmente es más limpiecito el juego, pero hoy vos tenías y regabas para todos lados. Te voy a mostrar cuál es el camino que hay que recorrer y por dónde andamos. ¿Ok? Veamos, por favor. Mira, Alejandro, ya superaste el primer nivel. Estás en 100 bolivianos. Poquito todavía. Pero lo más importante es que sigue vivo el premio más grande de la línea divisoria y de la televisión nacional. Seguimos jugando por 50.000 bolivianos. Ronda número 2. Para Alejandro Barba. Pregunta sobre canciones de los 90 y sus intérpretes. El juego, la torre de galletas. Mirá. Torre de galletas. Para este juego, nuestro participante deberá construir una torre triangular de tres niveles usando únicamente galletas Opera Waffers. Para superar esta deliciosa prueba, nuestro participante cuenta con 90 segundos. Bueno, quiero aprovechar para felicitar a la producción, a la gente que empieza, que esto estaba un despelote y ya lo dejó impecable en muy, pero muy poquito tiempo. Y eso, poquito tiempo, es lo que vos tenés para decidir si ir por el juego o ir por la pregunta. Alejandro, ¿de qué lado de la línea vas a estar, Alejandro? ¿Qué dice Alejandro? ¿Canciones de los 90? Juego otra vez. Juego de la torre de galletas. Aplauso para Alejandro. Muy bien, Alejandro, vas a tener 90 segundos. Tenés que formar una torre de galletas de tres pisos, de tres niveles. Vamos a ver cómo le va a Alejandro en el nivel número dos para llegar a los 250 bolivianos. Tiempo en pantalla, por favor. Comenzamos con Alejandro Barba, ronda dos. Tiempo. Comenzamos con Alejandro Barba, ronda dos. Tiempo muy despacito, Alejandro, para no mover todo lo que vas armando. Se quedan 55 segundos. Vamos, Alejandro. Que Alejandro estudia publicidad, no arquitectura, viejo. Vamos, Alejandro, construíme ese edificio ya. 40 segundos te quedan. Vamos, el aplauso para Alejandro, vamos. Te falta una más en la base, Alejandro. Te quedan seis segundos. Vamos. Vamos. Bien. Alejandro es un arquitecto revolucionario, quería hacer otra cosa el tipo. No sé cómo quería hacer que se sostenga el piso de arriba en la base porque estaba medio complicado. Alejandro, espero que el asiento de Helga te sea cómodo porque ahora te pertenece. Vamos a jugar con Helga. Play, aplauso para ella. ¡Aplausos! Muy bien. Helga, no te dimos tiempo ni para calentarte. Nada, nada, nada. Ya es tu turno de jugar y es turno de María Fernanda para darle un consejo a todas las damas. Este consejo viene de la mano de nosotras. ¿Ya probaste la nueva nosotras buenas noches? Ahora son más largas y 40% más anchas atrás para mayor cubrimiento y totalificación y una zona antiderrames para máxima protección. Así no importa cuánto me muevo durante la noche, puedo dormir tranquila y segura. Con nosotras buenas noches son buenos días. Y para protegerte del uso de baños públicos, la humedad, el sudor y posibles olores, cada vez que te bañes utiliza tu jabón íntima nosotras natural. Para nosotras, nosotras. Muy bien, momento de la ronda número 3 para Helga Fley y momento de la presentación de por dónde andamos. Porque tengo una mala noticia para vos. Lamentablemente se acaba de timbrar 25.000 bolivianos, ¿no, hombre? Claro. Porque estábamos jugando por 50.000 y Helga ya no va a jugar por 50.000, ¿ok? Pero tenemos un muy buen premio por delante. Helga Fley juega por 25.000 bolivianos. Muy bien, Helga. La primera pregunta que te voy a presentar es sobre las plantas o árboles y sus frutos, ¿ok? Muy bien. Plantas de un lado o árboles y frutos del otro. El juego se llama Pelotita Pelotón. Mirá. Pelotita Pelotón. Para este juego, nuestro participante debe lograr mover una pelota de tenis sobre una mesa, usando pelotas de ping-pong para Helga. Para superar esta prueba, el participante debe llevar la pelota hasta la zona marcada en un tiempo de 45 segundos. Muy bien, Helga. Llegó el momento de decidir. La pregunta o el juego, ¿de qué lado de la línea vas a estar? ¿Qué dice la modelo y estilista empresaria? ¿Juego o pregunta? Creo que me voy a preguntas esta vez. Se va la pregunta. Aplauso para Helga Play. Muy bien. Hasta el momento Alejandro siempre eligió juego. Y Helga empieza llevándolo en la contra. Ahora, se va la pregunta. Veamos de qué se trata tu pregunta, Helga. Vas a tener 45 segundos. Yo te digo a partir de qué momento, ¿ok? Silencio del público, por favor. Nombre de plantas o árboles y su fruto. Nopal, bit, nogal, olivo. Los frutos, uva, aceituna, tuna y nueces. Tenés 45 segundos. Helga, ¡tiempo! Bit, con uva, dice Helga. Olivo, con aceituna. Nogal, con nueces, dice. Y nopal, con tú. ¿Te quedan 17 segundos, Helga? Volvelo a mirar, revisalo, asegúrate que esté todo bien, como vos querés que esté. ¿Te quedan 10 segundos? Creo que sí. ¿Sí? ¿Estás segura de todo o hay alguna duda? No, más o menos, pero... Más o menos. Bueno, a ver qué sigue. Bueno. Si está correcto, se va a poner toda la pantalla en verde y seguimos jugando con él. Ok. Si hay algún gatito que se pone en rojo, es porque está mal. Muy bien, vamos verde. Vamos verde. Vení, dame la mano para la suerte. Vamos, Helga, la play. Veamos. La respuesta de Helga es... ¡Correcto! ¡Bien, Helga! ¡Venga por aquí! Porque quiere decir que Helga continúa jugando por 25.000 bolivianos. Bien, Helga. Bien. Ese aplauso es para vos. Así es. Muy bien. Y el aplauso también que sirva para María Fernanda, porque María Fernanda tiene un consejo para todo el público. Muchas gracias, Pablo. Por eso les voy a hablar de Soda Fruit. Cada día estamos más preocupados por nuestra salud y buscamos los alimentos más sanos y nutritivos para toda la familia y particularmente para nuestros hijos. Por eso, PIL ha desarrollado Soda Fruit, una bebida de fruta gasificada producida en base de jugo de fruta clarificado, sin preservantes ni conservantes, sin colorantes, sin cafeína y sin edulcorantes. Con 30% menos de azúcar, con añadidos de fibras naturales que mejoran tu sistema digestivo y enriquecida con vitaminas C y E. Los poderosos antioxidantes naturales que reducen los efectos del envejecimiento del cuerpo. Disfruta de esta única y novedosa bebida de fruta 100% natural, con el añadido y divertido refrescante gas. Por fin, un placer saludable que solo PIL pudo lograr. La ronda número 4 es sobre las iglesias de Bolivia y el departamento en el que se encuentran. ¿Ok? Ok. Estamos hablando de las iglesias por ahí más importantes. Las importantes. Claro, porque por ahí iglesia de San Francisco en todos lados, iglesia de San Felipe, en todos los que se ven. Permín, pequeñañaña. El juego se llama el cortocircuito. ¿Quieres ver de qué se trata? A ver. Yo también, mira. Cortocircuito. Para este interesante juego, nuestro participante recibirá 18 daros, los cuales lanzará uno a uno en dirección del interruptor, hasta lograr encender la luz. Su misión en esta prueba será lograr encender la luz en el menor número de intentos que sean posibles. Bueno, en caso de elegir el juego cortocircuito, lo vas a estrenar porque hasta ahora nadie lo jugó. Lo hemos presentado pocas veces. No creas que todo el mundo le huye. Ay, bueno. Y en caso de elegir, la pregunta sería tu segunda pregunta. Y te recuerdo que podés elegir un máximo de cinco. Tres y que empezaste, así que tenés mucha zona todavía. ¿De qué lado? De la línea. Vas a estar, Helga. La pregunta sobre las iglesias o el cortocircuito. ¡Bien! Helga, cortocircuito o iglesias. Me voy por la... Sí, va por el cortocircuito. ¡Se va el juego! ¡Aplausos! Muy bien, Helga. Tenés que lograr apagar la luz de nuestro blanco y tenés 18 intentos para lograrlo. ¿Ok? No tenés tiempo. Así que tomate tu tiempo, relajate entre uno y otro lanzamiento. Tomate tu tiempo para pensar. ¿Ok? Helga, empezamos con vos. La línea divisoria ya. Cerquita, cerquita. Estuvo bien cerquita. Vamos, Helga. Vamos, Helga. Vamos, el público. Vamos, el aplauso a Helga. Mirá, el primero estuvo bastante cerca. Vamos, Helga. Un poquito más arriba, apúntale. Apúntale al foco. ¡Ay! Estuvo cerca este. Vamos. ¡Ay, ay, ay! Estuvo muy, pero muy bien ese lanzamiento. ¡Vamos, Helga! Espérame, Helga. Espérame, espérame. Espérame porque te lo voy a sacar esto para que no te estorben. Ya estorban. Ya no ya. Claro. Espérame que lo vamos a sacar. Vamos bien. Vamos bien. Quiero ver cuántos te quedan. Porque yo perdí la cuenta. Tenés todavía cuatro, tenés nueve. Vas por la mitad. Vete, vamos para acá. Engañale, pum, pa' cinco. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya, ahora sí. ¡Vamos, Helga! Seguimos con el cortocircuito. ¡Ay! Está que quiere, está que quiere. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, Helga! Esperá, Helga, te lo voy a sacar esos más. Ay, por favor. Solo te quedan cuatro más. Mirá este, mirá lo que le faltó a este. No puede ser. ¿Qué le faltó? Nada, nada. Lo veo, lo veo. Vení, ponete aquí, te vas a sacar una foto ahí con una cejilla. Esperá, para que después no... Esperá, ponete ahí, te voy a sacar mi celular puxa hasta que lo pique. Esperá un ratito. Es la foto, mirá. Esperá. Pero ponete ahí más cerquita del coche, ahí. ¿Qué le faltó a ti? Ya, ahora sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. O sea, si no lográs vencer el juego, esta es la foto, así que faltó por mí. Ya faltó por mí. Si lográs vencer, no la tomé nunca. Vamos. Bueno, ahora... Vamos, Helga, quedan cuatro últimos. ¡Vamos! A cinco le quedaba. ¡Ay! Esperá, esa es otra foto, creo. No, el otro estuvo más cerca. Ah, no, el otro estuvo más cerca. El otro estuvo más cerca. Más larga sería esta foto. Te quedan dos, había contado, digo mal, le quedan dos. Vamos, Helga, play, vamos al público. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vení, Helga, no te puedo creer! Cortó el circuito de Helga Play. Nosotros vamos a cortar el programa. Nos vamos a los comerciales. ¿Cuándo volvamos? Helga Play continúa jugando por 25.000 bolivianos. ¡Aplausos!